Hola, Mario Mactas, Momentos para Ecomedios. Y claro, son instantes, momentitos que pasan y recorren una brisa de distinta naturaleza a menudo. En el año 1961 se realizó el film, la película The Misfits, Los Vidas Rebeldes, se llamó entre nosotros, dirigido por el legendario, con justicia, el director John Huston. Era como el fin de Huston, era como el crepúsculo de Clark Gable, que integraba el equipo y estaba muy enfermo. Bueno, pues, cuatro paquetes de cigarrillos, 40 años, lo habían abatido al célebre actor Clark Gable. Montgomery Clift, una superestrella de Hollywood, pero atormentado porque con un accidente se le había cambiado la cara. En realidad no era tan diferente, pero esa obsesión lo llevó a las drogas. Y Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ya era, ya era, ciertamente, una leyenda. Y en ese momento, unida, empezaba a unirse a Arthur Miller, el dramaturgo, que de alguna manera la menospreciaba, la ponía en menos. Marilyn Monroe era de una gran inteligencia y sensibilidad. Y se realizó en esas condiciones, con mucho alcohol, con drogas, con pastillas. Y se realizó en ese episodio fílmico histórico. Se trató de un, y se dice, se trata aún, de un western, de un western moderno. Una chica va a Reno, donde van las personas a divorciarse rápido, en Estados Unidos, y se une a un grupo de extraños seres que se dedicaban a cazar caballos salvajes y venderlos. Ya con eso, digamos, esta épica impresionante se produjo. Fue un film amargo, en cierto modo maldito, de misfits, vidas rebeldes, con Marilyn Monroe, con Clark Gable, el actor de Lo que el viento se llevó, con Montgomery Clift y con el director John Huston. Pero allí no figuró en la edición final una escena. Luego la contaremos, en otro momento.